Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jocelyn, espero que estén muy bien. Y hoy hablaremos de un tema súper interesante que es la suma de fracciones con el mismo denominador. Pero antes de esto vamos a ver un concepto básico súper importante. Una fracción está compuesta por un numerador, que es el número de arriba, y un denominador, que es el número de abajo. Una vez dicho esto, veamos nuestro primer ejemplo. ¿Qué es? Un cuarto más un cuarto. Perfecto. Se puede notar, los denominadores son iguales, tienen el mismo número. Cuando es así, el denominador se pasa del otro lado del igual, en este caso es el 4, así como está en pantalla. Y ya lo único que queda es sumar los numeradores, en este caso 1 más 1, que es igual a 2. Y lo pasamos del otro lado del igual. Y queda que nuestro resultado final es de 2 cuartos. Ahora veamos nuestro segundo ejemplo. Que es 3 sextos más 4 sextos. Si se fijan, los denominadores son iguales. Cuando es así, el denominador lo pasamos del otro lado del igual, como está en pantalla. En este caso es el número 6. Y ya lo único que queda es sumar los numeradores, en este caso 3 más 4, que es igual a 7, y lo pasamos del otro lado del igual. Y queda que nuestro resultado final es de 7 sextos. Ahora veamos nuestro tercer ejemplo, que es 1 medio más 1 medio. Si se fijan, los denominadores son iguales, tienen el mismo número. Esto quiere decir que tenemos que pasar nuestro denominador del otro lado del igual. Como está en pantalla. Y ya lo único que queda es sumar los numeradores. En este caso, 1 más 1 igual a 2. Y queda que nuestro resultado es de 2 medios. Cuando es así, de que el numerador y el denominador son iguales y tienen el mismo número, esto quiere decir que nuestro resultado final es de 1 entero. Ahora veamos el cuarto ejemplo y el último. Nuestro ejemplo es 4 octavos más 6 octavos. Si se fijan, los denominadores son iguales. Esto quiere decir que tenemos que pasar nuestro denominador del otro lado del igual. En este caso, el 8. Y lo único que queda es sumar los numeradores. Que en este caso es 4 más 6, que es igual a 10. Y queda que nuestro resultado es 10 octavos. En este caso, podemos usar la simplificación, que significa hacer más pequeña la cantidad. O sea, sacar la mitad. Primero, tenemos que sacar mitad de 10 y después mitad de 8. Cuando sacamos la mitad de 8, nuestro resultado es 5 y lo pasamos del otro lado del igual. Cuando sacamos mitad de 8, nuestro resultado es 4. Y lo pasamos del otro lado del igual. Y nuestro resultado final queda como 5 cuartos. Y bueno, con esto finalizamos. Espero que les haya gustado este video. Si es así, suscríbanse a mi canal y denle like para que puedan seguir viendo mis videos. Y ayúdenme a compartirlo. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Gracias.